Me encuentro con un joven talento, nuestro, latino, puertorriqueño, orgullosamente nacido y criado en esta área de Rennes, Pensilvania, graduado de la escuela secundaria de Wyoming, donde él ha desarrollado un talento que para nosotros ha resultado un tanto excelente y superior, Juan Carlos Ruiz Jr. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Seguro? Juan Carlos no habla mucho español, pero yo, ¿verdad que sí? Le voy a ayudar. ¿De dónde tú vienes? Yo soy de Redding, Pensilvania, nacido y nacido en Redding, Pensilvania. He ido a una escuela de arte en Filadelfia, se llama Hushin School of Art. Me he mostly self-taught, pero Hushin es donde, you know, he furthered my talents. Como él dice, es nacido y criado en esta área y fue a un instituto de artes en Filadelfia, pero su vocación es de él mismo, donde él baila perfecciona a la escuela. ¿Qué tú tienes para enseñarnos hoy, Juan Carlos? I'm a full-time artist. I do things like fantasy art, I do illustration, I do graphic arts like logos and album artwork. I also do live painting at events. I also do murals, portraits, pretty much anything. Básicamente, todo lo que tenga que ver con artes de pintura. Tú haces retratos, tú haces pinturas en vivo, tú haces murales, tú haces todo esto. Entonces, dentro de las cosas que tú podrías hacer así rápidamente para empezar a nuestra gente, ¿qué tú puedes hacer, qué tú puedes regalarnos ahora? Oh, ok. So, today, I'm just going to do something spontaneous. I'm just going to... Algo espontáneo que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a regalar aquí en vivo. ¿Cómo, qué sería? What are you going to do? I was going to start off with an eye and I'm going to have it change into other things. Él empieza a conversar con un, a hacer un ojo y luego de ahí él va a ir añadiendo cosas para ver qué le sale. Es algo espontáneo que él está haciéndolo de manera, por decirlo así, inspirado. Vamos a ver, quizás se inspira en el ojo de César de Castillo. ¿Quién sabe, no? Porque el hombre... Así son los artistas, déjame decirte. Y yo que conozco a César, que también sé que tiene esa musa inspiradora, tal vez lo motiva. Y mira, está siendo como una nariz ahora, pero no sé si le encuentro como parecido a César. Pero bueno, lo importante es que Juan Carlos es un joven talento nuestro, latino, puertorriqueño, que está en esta área, ya ha graduado de un instituto de arte de Filadelfia. Y él ahora quiere poner al servicio de su comunidad, haciendo cosas. Por ejemplo, amigo televidente que nos está escuchando y viendo también, por supuesto. Usted puede tener una foto familiar y usted desea hacer una foto estilo dibujo a mano, porque es mejor información que Juan Carlos Ruiz, para él hacer todo esto que usted necesita realizar. Alguna foto colectiva, algún mural que usted quiera pintar en su casa. Aquí que mucha gente tiene, por ejemplo, en las cocinas, que desean hacer esos famosos bodegones. ¡Suscríbete al canal! I've been starting since I was like about seven. I got more into it when I was like nine. I think I've always been drawing. I've always been into art, but I think when I was seven, that's when I got more serious and I knew that I was more of an artist than anything else. He realized that at seven years he had the ability to draw, but at nine, when he decides, he decides that he is an artist, that with his hand, with his pencil, he was able to do wonderful things, and from there he was pulling him. I don't always have my sketchbook with me, but I try to be as observant of everything as possible. I don't always have my sketchbook with me, but I try to be as observant of everything as possible. I might draw something, but I just usually try to stay observant and look at everything and just try to take all of that information in. Well, I call it Macotica, but he calls it sketchbook, so he doesn't always go with her, but when he goes with her, sometimes he does that, he does that, and if not, he is very observant, and then he takes the ideas, absorbs the colors and the form that he wants, and then in his studio he is more calm, he develops the things that he is going to be occurring. While Juan Carlos is still there, he is doing a design for him here in our studio, we will return soon, don't change the channel, we continue with 100%TV. We continue here in 100%TV, and Juan Carlos is still working on an abstract model, something, something, let's say, invented by him, to give us a little visualization of what he does. At this moment, he is only drawing us an eye, which is quite... ...ogistic, isn't it? That's of Castillo, right? It's like an eye. It's like an eye, at least. And he was telling me that you, as a client, can come with a photo of his photo, or a single person in the photo, or a family portrait, and he is, that's what he offers as a service, he makes a family portrait portrait, completely made with carbon, that's what he is called. Juan Carlos, the prices for this, are they very high? Are they kind of expensive? They can be if, you know, depending on the size. Pueden ser, dependiendo del tamaño. How many people into the picture? How many people into the picture? It could be, you know, however many people you want. Okay. It's just the price increases, you know, per person in the picture. Okay. The prices are increasing depending on the number of people that are in the photo. Juan Carlos, please tell us your phone, so the people, although they are seeing it on screen, but, right? They stay well with you and they can call you. My phone number is 610-507-7945. Well, señores, ya aquí en la parte final de lo que Juan Carlos nos acaba de hacer, vemos que es un trabajo bastantemente detallista, donde él nos hace esta pintura de este ojo que tiene unos detalles esos, de verdad que sí, que están bastante reconocidos. Vemos que en la parte del iris se notan las rayitas que uno tiene y me gusta el concepto que él tiene de poner una especie de, no sé, yo diría de mata de coco, algo tropical, junto con el sol, que representa lo que es nuestra cultura latina, ¿no? Y el lápiz como él ve las cosas. Juan Carlos, esto está muy bonito. De verdad que sí, this is nice and pretty, and it's very detailed. Thank you. ¿Entiendes? Nada, agradecemos tu visita aquí con nosotros. We want to thank you for being here today. And once again, people, his phone is right there. El teléfono está ahí en pantalla para que usted pueda tener una obra de arte hecha a mano por un joven artista de los nuestros que está trabajando, haciendo su espacio en nuestro lugar y donde, qué sé yo, es una forma valiosa de usted mantener lo que es el legado de su cultura y su familia en cosas interesantísimas. Juan Carlos, thank you so much. It's a pleasure. Any message that you want to send to the people around? I just wanted with this drawing, I wanted to show, express that art can be anything. When you put that, when an artist puts that pencil down, anything could transform into, you know, it could go from one thing to another thing. Con esta pintura, él dice que sencillamente el artista, el pintor, puede plasmar cualquier cosa que vea, darle su forma, su color. Y de verdad que sí, lo ha hecho de una manera magistral, donde él juega con el carbón, de una forma, haciendo las sombras y todo eso, que te quedó bastante bonito, Juan Carlos. De verdad que sí. Gracias una vez más. Thank you so much for being with us. And I hope people outside, esperamos que la gente afuera, de verdad que sí, admire tu trabajo y te pueda llamar. ¿Está bien? Muchas gracias, Juan Carlos. Thank you so much. Continuamos con el programa.